En medio de la celebración del Festival Vallenato, una mujer se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento luego de departir con unos amigos en una vivienda ubicada en la invasión de Guasimales. La víctima fue identificada como Roselena Rangel Hernández, de 49 años. Una mujer fue hallada muerta en hecho o registrado en la invasión de los Guasimales, al sur de Valledupar. El caso sucedió en horas de la madrugada de ayer. Se trata de Roselena Rangel Hernández, de 49 años, quien de acuerdo al reporte de las autoridades se encontraba departiendo con unos amigos y se retiró a descansar. Luego su hija, al levantarse, la vio sin signos vitales, por lo que las autoridades llegaron a la zona haciendo el acordonamiento del área para hacer recolección de elementos materiales de prueba. Al parecer, Rangel Hernández se suicidó. Por lo anterior, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía llevaron a cabo la inspección al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Valledupar. Hay consternación en la invasión de los Guasimales por la muerte de Rangel Hernández, quien era conocida como una mujer sencilla y siempre querida por la comunidad.